¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pozcárraga, of course, en Twitter y esto es mi canal de YouTube para hablar de todo lo trans y la vida LGBT y estas cosas que me he tocado aprender hoy con una cantidad de cansancio encima por otros temas por fuera de acá. Nada que ver con el tema trans. Quiero discutir cinco cositas aquí que tengo muy pendientes, que pueden ser cuatro, tres, dos o una. No olviden que Diagnosis se trata de las preguntas. La verdad es que todo este hablar antes es nomás como una pequeña excusa para tener algo como para despertar la plática y el diálogo. En últimas yo estoy aquí para responder las preguntas de ustedes, así que dejen comentarios, opinen, comenten, tuiteen y si pueden también compártanle a algún amigo o amiga la existencia de este canal. En últimas yo vivo de poder estar para allá. Esas cosas. Una de las cosas que más ha atravesado mi vida trans en los últimos seis, siete meses ha sido el tema de visibilidad. Un momento donde yo decidí, ¿saben qué? No solo va a tener la bandera acá y acá, adentro tengo la de la marcha, sino que también la llevar puesta. Y esto lo mostré en otro video. En algún momento les platiqué como la historia de atrás y que tenía mis amigas trans que me decían es que no sé si puedo acercarme contigo y demás. Me ha vuelto a pasar. Otra vez me acerqué con gente un poquito como para platicar acerca del tema de visibilidad. Chicas que acaban de entrar a su transición y chicas que llevan un rato como medio pensando. Por ejemplo, tuve una situación bien curiosa con alguien que me dice es que estoy cansada de que las personas trans se piense que nosotras somos sexos servidoras, cuando la verdad es que no. Bueno, que sí hay muchas personas que somos sexos servidoras, pero no todas, evidentemente. Yo le digo bueno, pues eso tiene que ver con que las chicas trans que no son sexos servidoras no se visibilizan en su trabajo, o no dicen que lo son, lo esconden, etc. Entran como al por así decirlo segundo closet. Así que siento yo que como que no colaboran a la causa si les causa un problema. Me explico es como me quejo de algo, pero tampoco lo quiero ayudar a solucionar. Y aunque entiendo que puede haber un tema de distancia y rechazo con salir del closet, porque no hay otra palabra para esto para mí. Yo de todos modos dejo ahí un poquito el por cada persona que nos dice yo soy trans. Alguien la está pasando mal y lo digo en serio. Es un caso de cuando a tu familia le dicen no es que tal X y Y personas trans y su única referencia es la gente que sí está diciendo que lo es. Tengan en cuenta que no están colaborando ustedes como con esta situación. Y ahora dirán ustedes por qué yo de decirle esto y exponerme en mi caso para apoyar a alguien que no soy yo. Es que justo es el tema de nuestra vida LGBT. Curiosamente, esta historia ya pasó en algún momento antes a eso de la época de Harvey Milk y como en estos momentos donde lo homosexual se estaba dando a conocer un poquito, por así decirlo, en sociedad y que se volvió más como muy masivo. Existía como todo este movimiento de por qué no nos visibilizamos? O sea, el tema es todos somos activistas. Cuando salimos del closet y le decimos a alguien sí, soy gay y que hay problema. Cuando salimos con miedo es que otorgamos ese miedo. Es de soy trans y me da miedo. Implica que internamente tú estás comunicando un poquito. Debería de dar miedo el ser trans. Curiosamente, si algo descubierto es que cuando uno se está fuera en el abiertísimo, la gente se acerca y hasta le aplaude a uno el vivir así. No sé si sea tan correcto, porque en otras palabras están diciendo como como. Ay, sí, cómo eres de llena de compleja de problemas? Y aquí estás haciendo como si nada, no los dos con ese mensaje. Pero sí me queda claro que esconderse causa más paranoia para el otro lado. Estaba hablando con una amiga esta semana que me decía que ya no sé si puedo decir o no y es que escucho a la gente en mi trabajo que está hablando mal de esto y yo de pues bueno, en lo que tú no digas que eres trans y simplemente vas a alimentar el problema. No hay casos que es una acusación un poco injustificada porque también es el caso de bueno, pues a lo mejor ella se acerca, que los va corrigiendo y lo va diciendo esta gente. Pero en últimas no les comunica el mensaje de aquí estoy y aquí no me voy porque eso es. Imagínense la situación de lo que está pasando cuando tú eres trans y esto para que vean el absurdo. Yo soy colombiana, me vine a ir a México y ahora de repente le estoy pidiendo a la gente que niegue del total que yo nací en Colombia. No solo eso, sino que yo misma me quito el acento. Bueno, eso pasó. Pero también dejo de decir y dejo de aceptar mi vida como persona colombiana. Suena raro, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que desechar todo lo que pasó antes? Porque eso implicaría que ser trans es algo horrible. Entonces, cuando mis amigas me dicen es que no sé si salgo del clóset porque esto, aquello, me hacen sentir a mí como una persona que está haciendo algo horrible. Si me explico, es como de oye, pues yo lo vivo y no pasa nada. Entonces siento que cuando tú estás evitando vivirlo, a lo mejor hay algo aquí que te repele, ¿no? Y ese algo no puede ser conmigo, sino puede ser con lo que significa ser trans. Tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con quiénes somos. Y en últimas, tiene que ver un poquito con la responsabilidad de estar afuera en público, porque luego ustedes no saben si alguien más en la familia quiere salir del clóset. Si alguien más que ustedes conocen lo van a maltratar en frente, ustedes se van a ver con la decisión de pues yo a lo mejor ya no lo puedo defender porque en el defender a esta persona yo me saco del clóset. Es fuerte, es una mentira y es un modo de vida bien complejo. No estoy diciendo, ojo, que ustedes lleguen y leen la mano a alguien y digan, hola, soy Carolina Latrans, pero sí estoy diciendo que así como alguien que es, por ejemplo, afroamericano y que se presenta y evidencia su belleza afroamericana o su imagen afroamericana solamente con el color de la piel, es algo similar de nuestro lado. Nosotros creo que estamos más allá de pensar que una persona puede ser inferior porque la piel es oscura, porque de repente pensamos que una persona es inferior porque acepta lo femenino o porque se feminiza su cuerpo o en su otro tramo porque masculinizó su cuerpo. Me suena un poco incongruente que nosotros estemos pensando un poquito en qué pensarán los demás, cómo me van a tratar, cómo va a ser de horrible cuando salga del clóset, cuando la verdad, uno, no ha sucedido esa situación y dos, está sucediendo porque parece que muy poquita gente le gusta salir y ponerse en público. Y les doy un ejemplo, tengo una campaña de un patrocinador que me dice, necesito gente famosa que esté en televisión diciendo que son gays. Para México encontré por lo menos unos 10 nombres, para Colombia encontré unos como 5 y la amiga que iba cambiando de países veía 3, 2 y como que 3 o 2 personas están diciendo que son gay en público. Mucha gente se acepta y se sabe, pero nadie sale y dice, oye, si soy gay y qué? No, por qué nos cuesta tanto? Y les dejo aquí nomás el pensar un poquito de si en últimas cuesta porque nosotros estamos creando el problema. Pues cómo sería así? Espero esto despierta un poquito de debate y vámonos con las preguntas. Stephanie nos cuenta de una amiga que dijo que era bisexual y luego por su religión dice que eso era malo y que solamente había mentido. ¿Qué pasó? Yo creo que siguen mintiendo a lo mejor. Para Pedro Siri lo que manda saludos. Hola Pedro. Para Osvaldo Rojas que dice deberías hacer un canal colaborativo conmigo, solo que no tengo canal. Osvaldo ponte a grabar. Para Sushi que dice y siempre se llamaron la comunidad LGBTTTIQA, X y Z, somos los no heterosexuales. Olvidas que la A es de aliados heterosexuales. La idea tampoco es hacer un movimiento radical que desde ahora en adelante implica a la gente que no es heterosexual, sino lo que estamos abogando es la inclusión, la diversidad, la tolerancia, el respeto, ¿sabes? O sea, imagínate que algún día ahora de repente resulta que bulleamos y discriminamos a la gente heterosexual. Eso tampoco está tan padre. Diana García nos recuerda que en México se les llaman mayates a los heterosexuales que tienen relaciones sexuales con personas gay y de hecho comenta que los mayates no se pueden autonombrar gay porque es exclusivamente sexo y punto. Entonces se le llaman mayates como en tono de bullying. Órales, no sabía. Alondra Jael nos dice ¿Cómo aprendiste a caminar con tacones? Nunca aprendí, solo te los pones y ya. ¿Es práctica o se nace con ese? Evidentemente es práctica. Es como hacer ejercicio. Yo creo que las chicas que se ven mal caminan tacones, honestamente, no, no, por ejemplo, no podrían patinar también. Quizás intenta ver si es un tema de verdad caminar más y hacerte más como de piernas. Para Diana B.I.G.A. Dice ¿Qué dijo tu familia cuando hiciste hacer tu televisión? En su momento fue complejo. No lo tomaron bien y yo decidí ponerme en una posición muy, muy, muy ruda, sino directa. O sea, como que les dije pues es lo que es, ¿no? O sea, no vamos a cambiar nada, no vamos a arreglar nada y no hay vuelta atrás. No hay opción. Eventualmente le dieron la vuelta, se percataron, se educaron mucho más y hoy en día mi familia es gran parte de esos. O sea, son mis aliados, sobre todo mi papá y mi hermana, mi mamá también apoya y es bien lindo. Es muy, muy lindo tener mi familia conmigo. Ali Silvana dice, habla de Moves y dice tampoco me gustó desde que te pide escoger entre hombre, mujer y trans. Te digo algo, se acercaron conmigo los Moves y tuve un tiempo para hablar con ellos. La verdad es que Moves ha hecho mucha actividad con otros influencers y justo tenían como este tema de es que no sabemos si está comunicando un mensaje como STC. ¿Qué les pasa? Yo les dije más bien, hagamos algo para trabajar con Moves, para educarlos. O sea, vamos más allá. O sea, yo no estoy aquí para promocionar Moves, que es lo que querían, sino vamos a buscar algo donde podemos trabajar para que Moves sea una app que sea gran parte de esto. Y de plano me dicen es que no hay gente trans. Pues es que no has visto cómo es y como que medio sabían, pero no lo tenían tan claro que era un verdadero problema. Viene una mejora para la app, me consta, porque me quejé, me quedé muy duro del tema y se acercaron conmigo. Por eso que bueno, sexta décima pregunta. Las chicas postoperativas, trans postoperativas, o sea que ahora traen vagina. Pregunta si sienten orgasmo completamente. Sí, claro que sí. De hecho, también lubrican esas vaginas que está bien padre. O también dice si son preoperativas aún pueden usarlo. Si estamos bajo sistema hormonal, por ejemplo, en mi caso no usarlo es una palabra completamente diferente. Se vuelve como un caso de trabajar con una clitorisota. No puedes mantener erecciones. Si no estás tomando hormonas, la verdad es que sí. Bueno, hay chicas que reportan eso también. En últimas dos doce, hay chicas que ni de riesgos se les cruza por la cabeza a tener una relación positiva con sus genitales masculinos, con su pene. Entonces, pues dos dos con eso. La verdad es que es un tema sensible y barba caso por caso. Andro. ¿Por qué nunca firmas con tu nombre? Andro. Y ni cha. Lien. Y ni. Y ni un channel. La cagué. Lo sé que la cagué. Dice las personas que somos genderqueer somos discriminados o personas heteros con la por comunidad gay. ¿Te digo algo? Sí, pero te recomiendo comenzar a pensar en bajarle dos rayitas con eso. Mientras más sientas tú que te discriminen, yo creo que menos seguridad vas a mostrar y por consecuencia más te van a discriminar. ¿Me hace sentido eso? Te invito a que consideres un poquito el cambiar el mensaje. Me lo has escrito varias veces y yo entiendo, pero siento nomás con lo que me escribes a mí que lo repites mucho y ojalá y no sea razón de que estés creando algo. Dice Oscar González que a Pepe y Teo se les ocurrió hacer un gamers sin mí. Sí, de hecho sí, porque vos lo prometimos en el video, pero oiganles, tengo mucho cariño y mucho amor a Pepe y Teo. Ojalá hagan cosas muy lindas con la comunidad gamer. Muy poquita gente está hablando de la comunidad gamer en México. En España es voladísimo ahí de todo. Entonces, pues que alguien arranque, ¿sabes? Nos tenemos que encontrar y reunir, o sea, a fin de cuentas, que tiene de pedo, ¿no? ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Los quiero mucho!